Ahora sí, buenas noches a todos, bienvenidos. En primer lugar les recordamos la próxima actividad de la Comisión de Cultura, que es el jueves próximo, 8 de septiembre a las 7 de la tarde, que va a ser un recital de zarzuela titulado Paseando por la Gran Vía, aquí en el Salón de la Nazagasti. Para esta tarde tenemos una conferencia sobre reflexiones sobre la violencia en la Argentina a cargo del doctor Eduardo José Padilla Quirno y el doctor José Deim. Respecto de los expositores, podemos decir del doctor Eduardo José Padilla Quirno, que es médico psiquiatra, terapeuta familiar, ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar y presidente de la Fundación Familia y Comunidad. También es miembro de la International British Society of Prevention of Child Abuse and Neglect. Ha sido médico psiquiatra, consultor del Servicio de Patología Infanto-Juvenil del Hospital Nacional de Clínicas y autor del libro Abuso Sexual, Guías para la Ponderación Diagnóstica, premio Latino Forense 2000 por la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Además también es autor del libro Abuso Emocional Social, con una mirada sobre la Argentina, presentado aquí en el Jockey Club y actualmente reside en la República Oriental del Uruguay. Además también es hermano de quien fuera presidente de la Comisión de Cultura del Jockey durante mucho tiempo y que hizo mucho por ella, el doctor Norberto Padilla, que siempre está en nuestro cariñoso recuerdo. Y respecto del otro expositor, el doctor José Deim, es licenciado en Ciencias Físicas, licenciado en Investigación Operativa, licenciado en Psicología, doctor en Psicología Social, con tesis doctoral Crisis de la Pena Privativa de la Libertad, psicoterapeuta individual, familiar y grupal en instituciones y consultorio privado. También es autor de Actividades Restaurativas, Delito y Reparación, siete publicaciones en la revista Criterio y otros artículos similares en otras revistas. Al final de la conferencia van a responder preguntas, lo hacemos así para dar una manera más ordenada a los dos expositores y después está la Copa de Champagne que están todos invitados. Así que muchas gracias, le damos entonces la palabra a los expositores. Muchas gracias y veo muchas caras conocidas y amigas aquí. Y eso me hace sentir muy bien, también familia. Quería decir que yo venía siempre aquí a este lugar, terminaba mi consultorio, venía corriendo aquí, llegaba a las 7 de la tarde y siempre aquí en la primera fila había una persona que se levantaba y me hacía una seña, siempre con una enorme sonrisa, que había un lugar para mí, ese era Norberto Pabilla. Y yo le hago la nueva seña hoy, hay un lugar para él aquí. Eso que ya en homenaje a su recuerdo tan querido. Él y su mujer, Ángeles Gloria Williams, digo, que era un ángel y que está con él en el cielo sin duda. Bueno, el tema de hoy no es un buen tema porque tiene que ver con abuso. Y abuso es el uso incorrecto, malo, perverso, del uso de la fuerza. Todo lo que empieza con habla en latín como aberración, aborto mismo, son palabras que tienen que ver con el mal uso de algo. Es decir, que es un mal uso de la fuerza, de la potencia, en este caso humana. Y lo que sucede con el abuso es que hay distintas formas de abuso. Hay abuso que es físico, todos se dan cuenta, en las familias y en los grupos sociales, hay muchísimo abuso físico, espantosamente frecuente, creo, inclusive. Hay abuso emocional, muchísimo, hay abuso sexual. Yo eso prácticamente lo he descubrido, es decir, acá en la Argentina, la dimensión del abuso sexual. Muchísimo más que lo que la gente hubiera imaginado. Yo tenía muchos pacientes, yo trabajaba muchísimo en la pesada con pacientes psicóticos en grupos multifamiliares. Salían temas de abuso, todos, y decía, por supuesto, esa persona está psicótica, dice cualquier cosa. Después se descubría que sí, que efectivamente era real, que había sucedido. Pero nadie en la Argentina hablaba de esto, ni tenía preparación. Por lo cual me fui a Inglaterra a estudiarlo y volví con el tema. Por supuesto, todo el mundo dijo, eso en la Argentina no pasa, esos son los degenerados ingleses, que todos sabemos lo que son. Eso, créanme, realmente me pasó. Y fue el diario El Herald que publicó una foto mía en un almuerzo que hacía una sociedad internacional de mujeres diplomáticos que invitaba a nadie a hablar de cosas raras. Y eso fue la primera vez que salió, en el diario en inglés, The Herald. Bueno, acá estoy, que ahora sabemos que esto es así. Pero con el correr del tiempo, desarrollé un concepto y escribí un libro, publiqué, que se llama El Abuso Emocional Social. Y es una dimensión del abuso que comprende a todo el grupo social. Ahora voy a explayarme un poco más para ilustrar sobre esto. Lo que yo quiero hablar es de la forma más coloquial posible hoy. ¿Más cerca del micrófono? No, no interrumpa por todo, porque vamos a estar en un poco. No, no, pero si no me oye, pobre hombre. Me oye, 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 me oye. ¿Dónde estaba la acción diversa? Bueno, lo que yo quería decir era que espero que la reunión sea una reunión de proximidad, no como una conferencia, no como alguien. A ver si no uso el micrófono, si me oyen bien. ¿Me oyen bien así? Es la voz humana, porque es mucho más cálido tener estos aparatos. Esto es una de las cosas de nuestra tecnología. Perdemos las personas. Y a eso quería ir también. Yo quería que esto fuera un encuentro donde nos reunimos porque tenemos una preocupación común, que es el aumento de la violencia en nuestra sociedad. Sucede en el mundo, pero la Argentina está realmente en un punto sumamente delicado, peligroso. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ustedes dicen, bueno, usted es psiquiatra, qué fácil. Pero podría ser que todos, cada uno en su acción personal. Quería remontarme al principio de los principios. Quería hablar del cerebro humano. Nosotros somos de la misma materia que todo lo que existe en el cosmos. No hay nada en el mundo. ¿No puedes apagarlo, por favor, por un rato? Gracias. 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 Pero estaba en el crecimiento del cerebro. Ahora, esto es impresionante, que nazcamos con un cerebro de 600 gramos, de 600 gramos, cuando nacemos, y llega al más del doble. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se desarrolla? Las neuronas, que es la capa gris, son las mismas que tenemos toda la vida. Son 10 a la 13 potencia el número de neuronas. Las estrellas en la galaxia son 10 a la 11 potencia. Fíjense ustedes el número y la complejidad de ese número. Todo lo que crece el cerebro son las conexiones de las neuronas entre sí, la materia blanca, esos son los cables que conectan las neuronas entre sí. Esto es lo fantástico del cerebro humano. Necesita de otro cerebro para crecer. Este es el punto. Somos únicos en la naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Para qué? Nosotros lo que sabemos es que el cerebro sirve, en primer punto, para tener conciencia y pensamiento de nosotros mismos. Los perros piensan, pero no saben qué piensan. Tampoco piensan en una situación metafísica. Pensarán que a uno les lleva un hueso, pero no en la eternidad. Por ejemplo, como hacemos nosotros, o como esta noche estamos tratando de hacer para entendernos más. Este es el misterio del cerebro. Yo hice circular eso que están algunos teniendo en la mano, porque eso es un fósil, es una monita. Lo traje del desierto del Sájava. Es increíble. Es un pedazo de lava donde quedó un animal muerto en una erupción volcánica. Eso que ustedes tienen ahí en la mano es un animal que tiene 500 millones de años. Y lamento mucho, para todos los que lo miren, que es un antepasado de todos nosotros que estamos aquí. Exactamente. Tienen ustedes los restos de uno de nuestros antepasados. Con esto quiero decir que en los últimos 20.000 o 25.000 o 30.000 años, que es un instante en esos 500 millones, hemos desarrollado esta enorme máquina, única en complejidad en el cosmos, que es el cerebro. Ahora vuelvo a que el cerebro necesita otro cerebro para crecer. Y crece en una circunstancia muy particular y muy necesaria e imprescindible. Hay un inglés, había, se murió, John Bowlby, que era un psicoanalista originalmente, una teoría que se llama teoría del attachment. Lo tengo que decir en inglés porque nunca encontré una palabra que lo reemplazara. Todos sabemos que es un attachment por la computadora. Te mando un attachment con un mensaje. Es algo que está agregado a algo. Se ha sido traducido como teoría del apego. El apego es una cosa, el attachment es otra. Pero quedó. Todo el mundo habla del apego, del apego, del apego. El attachment es una cuestión biológica. El apego es una cuestión de emociones, de afectos. Pero básicamente es una cuestión biológica. Me gustaría ver si es posible. Bueno. ¿No hay uno antes? ¿O después? ¿O la hay mejor oposición después? No, no. Eso es un premio. Eso es un premio. Ay, eso. Esto, por favor. Esto es una deuda. ¿No es cierto? Porque todos nos damos cuenta. ¿Y su hijo? Eso es un attachment. Eso dura. Es una cuestión biológica de supervivencia. Eso dura un tiempo. Depende del animal. Después de ese tiempo no tienen más nada que ver entre sí. Absolutamente más nada. Pero mientras dura, hay un proverbio indio lindísimo que dice, un pernero encuentra a su madre entre 10.000 vacas. Mientras dura el attachment, es impresionante la unidad biológica. Se defiende. También la potranca defiende a la madre porque le garantiza la continuidad biológica. Que él esté protegiéndose. Esto es el misterio de esto del attachment. Con los humanos, ¿qué es lo que pasa? Eso mismo. Pero con una diferencia. Nosotros nos vamos extendiendo a medida que crecemos. Tenemos attachment primero con la figura materna, la paterna, los hermanos, los maestros, la sociedad en la que vivimos, los políticos que gobiernan la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Porque formamos una enorme red de attachments. Donde ahí sí entra el apego. Porque establecemos relaciones de cordialidad, amistad, de querernos. De tenernos en cuenta como el otro. Que sin el otro yo no puedo existir. Este es el punto. No hay uno si no hay el otro. Entonces esa necesidad que tenemos es muy intensa y es muy necesario que las figuras que tienen que ser el attachment cumplan su función de tal. Porque si no la cumplen, no es posible organizar un attachment. Es lo que pasa, por ejemplo, en las sociedades. Cuando los que dirigen, que son las figuras de confianza, los que les dan sobre todo la seguridad. Porque los principales detalles son de la seguridad. Sé que tengo una protección. Que si veo un animal más grande, esa regua, patria fuerte. No es muy fácil que a la potranca la ataquen. Nosotros también tenemos eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos que tener primero de todo confianza en la figura del attachment. Y lo primero que falla, cuando el attachment es inseguro, como decimos, inseguro, es que no confiamos en la figura del attachment. Y todo empieza a desmoronarse. Es como que yo les propongo a ustedes una expedición al Polo Sur y les dé una brújula falsificada. No van a ir, no van a hacer la expedición. Porque no saben a dónde van a llegar, no confían en la brújula. Y es lo que pasa en muchas sociedades actuales. No se confía en el que dirige, el que tiene el factor de seguridad. ¿Y qué es lo que empieza a pasar en la sociedad? Y empieza a haber como una especie, primero, una reacción de indiferencia, no se puede confiar en nadie. Después hay una especie de gran enojo. Y después, finalmente, lo que hace es una especie de disolución de la sociedad que cae en un estado que un sociólogo, Durkheim, llamó anomia. La anomia no es falta de ley, es falta de normas. Porque si uno no cumple una ley, comete un delito. Pero la anomia no es un delito. Si yo en el club de golf pongo un tiro menos que lo que hice, no cometí un delito, pero sí violé el reglamento, la regla que permite que yo juegue el golf contigo, me echarán del club. Con toda razón. Y esto es lo que empieza a ser una sociedad. Hay cada vez menos gente integrada a la sociedad porque no cumplen con la idea de estamos de acuerdo con la norma común que tenemos. Y cuando la dirigencia es la primera que no cumple la norma, y ya hay delictivo, por supuesto, ni hablar, pero no quiero entrar en temas de política, pero la anomia sin duda. Entonces empieza a no haber un ataque seguro y empieza cada vez a disolverse más la sociedad. Me acuerdo de una señora inglesa que estuvo muchos años en la Argentina, volvió a Inglaterra, ya estaba muy viejita. Y justo me escribe diciéndome que se había cruzado con un auto en el que iba la reina. Y la reina la saludó con la mano así, y después la miró en los ojos. Y el mensaje de la reina fue, Good you're back, Nelly. Good you're back. Qué bueno que estés de vuelta, Nelly. Eso es lo que ella sintió. Este es el attachment. Hay alguien con el que puedo confiar. Haya estado décadas afuera. Cuando vuelvo, me reconoce. Y tiene un gesto de cariño, de amor. Qué bueno que estés de vuelta, Nelly. Ella lo vio, lo sintió, lo vivió. Esto es un attachment seguro. Y esto es lo que nosotros tenemos que trabajar. Porque tenemos una cantidad enorme de seres con los cuales establecemos attachments. Y que nos necesitan. Y lo que es más, nosotros necesitamos de ellos, como la yegua también, de su potanquita. El asunto es si nosotros vemos al otro como persona o no. Bueno, yo recuerdo, ahora que está Norberto Quirno, hijo aquí, de Norberto Quirno. En esa época la jefa de la sala 20 del hospital de Ibadavia fue fundó el CEMIC, uno de los médicos más extraordinarios que hemos podido tener. Un gran orgullo, un enorme maestro para mí. Y yo me acuerdo que lo seguía como un perrito, porque era extraordinario su criterio médico y demás. Ojo, clínico famoso. Avanzaba y él decía, doctor, el enfermo de la cama 37. ¿Cómo? En esta sala no hay ningún enfermo de la cama 37. Luzano Domínguez. Ah, todo enfermo, todo paciente, primero de toda una persona, y tiene un nombre. Bueno, se sentaba a los pies de Luciano. Luciano lo tocaba. ¿Cómo durmió anoche? Lo primero. Este es el contacto humano. Este es el que nosotros no debemos descuidar. Y creo que está muy descuidado, me parece. Después quisiera intercambiar con ustedes el tema. Fíjense ustedes, la necesidad de la existencia del otro. No sé cómo estoy de tiempo, creo que me quedan 10 minutos más. Bueno. Durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, inventaron un sistema, porque había muy pocas enfermeras, para que en la sala de neonatología hubiera un sistema, que era un armazón, que tenía las mamaderas, que iban a todas las culitas, y los bebés tomaban la leche de esa mamadera, de la mejor leche posible. Muchos de ellos empezaban a ponerse cada vez más flaquitos, más flaquitos, más flaquitos, y se morían. Muchos se morían. Una enfermera, un día se le ocurrió, nadie entendía por qué se morían, porque era el mejor alimento. Entonces, levantó el bebé y le dio la leche, mirándolo en los ojos, como hace la madre cuando va de mamar. Es la mirada, la mirada en la mirada. Esos chicos no se murieron. A esa enfermedad la llamaron hospitalismo. Y es real lo que yo les cuento. No es una anécdota. Esto sucedió. La ausencia del otro, conspira contra la existencia de la vida misma. No todo el mundo tiene capacidad de dar, ni tampoco de recibir. Y nos encontramos con diversas patologías. Por ejemplo, hay madres que están en depresiones muy, muy fuertes, posparto, por ejemplo, o ya vienen con los episodios de depresivos, que no tienen mucha disponibilidad interior, y no pueden estar afectuosamente con su hijo. Por eso es difícil acusar. Es más, es que tengo que ir a entender cada circunstancia. Entonces, es importante que alguien diga, tú no puedes estar, pero puedo estar yo. Lo importante es que haya alguien que se haga cargo de la necesidad afectiva del otro. Pero yo sí no tengo un bebé que me mira. ¿Cómo soy yo como padre? Yo me alimento de la mirada de mi hijo. Es recíproco. Esta es la necesidad. Imagínense, yo hablando solo. Pobre tema, que va a mi lado. Yo los tengo a ustedes escuchándome. Y quiero verlos. Y quiero que nos hablemos. Esto parece como que lo digo yo, muy romántico. Pero créanme que esta es la esencia del asunto. Pero hay personalidades que además de las dificultades emocionales o patologías diversas, hay personas que tienen lo que llamamos una psicopatía, que es una enfermedad que es una personalidad psicopática. Tienen un narcisismo enorme. Lo menciono porque ustedes van a enseguida a darse cuenta en el fondo de quién estoy hablando, aunque no lo voy a poder decir. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esas personas no tienen sentimiento de culpa. No viven jamás la culpa. No son las personas que dicen, pucha, se me hizo tarde, el bebé está con hambre y tengo un poco de culpa porque lo descuidé. No les pasa. Van a decir, la culpa la tuvo el taxi, el taximetero. Siempre el otro. Nunca yo llegué tarde, yo me descuidé. Entonces no piden perdón. Nunca, porque no tienen la culpa de nada. Esas personalidades son muy peligrosas además. Tienen una enorme capacidad de manipulación. Después les voy a decir por qué llegó a este punto. Porque yo creo que es un punto metafísico. Para dejar a todos pensando. Tienen una capacidad de manipulación enorme. Enseguida descubren cuál es el punto débil del otro. Este es un hombre que tiene un poco de miedo. Vamos, hombre. Avanza con... Uf, yo tengo al lado de mí una persona que se abre paso. Me pongo al lado. Porque compensa mi timidez, por ejemplo. Me encuentran el punto débil del otro. Y lo usan, lo manipulan para sus propios fines. No le importa nada el otro. Tiene una incapacidad absoluta del encuentro este que yo estoy hablándoles. Todo esto. Desde la razón biológica en adelante. Y yo quería... No sé si está... Isabela, ¿no? Pasarles, Ivana, si podés, la foto. Esa que traje. Porque quiero mostrar la diferencia. Entre... Este es otro. Entre... No, no, tú que lo haces circular. Después me recupera mi fósil. Esa diferencia que hay entre attachment. Y apego. Ahí van a ver un apego. Y bueno, pero ustedes van a ver que cuando hay eso, somos dos personas. Este es el asunto. El psicópata está siempre solo. Y me hace acordar, para cumplir el horario, era lo que siempre me impresionó enormemente. Enormemente. Que es el final de Calígula. La pieza del teatro de Albert Camus. Calígula está solo. Sus amigos ya no lo soportan más. Lo detestan. Él ya está prácticamente desnudo delante de un enorme espejo y oye que vienen a matarlo. Y entonces mira al enorme espejo, señala y dice, es por ti, Calígula, que estoy lleno de odio. Esto es lo tremendo. Y uno se queda después pensando, ¿el mal existe? Hay gente que dice que el mal es simplemente la ausencia de bien. Pero yo me quedo con la gran pregunta metafísica. Si es que no existe el mal. Y que el mal de pronto ya se presente en muchos de nosotros mismos. Y que tenemos que estar prevenidos de ello. Porque es de una enorme capacidad de daño. Y saben qué más? No es cualquier daño. Suele ser un daño de enorme crueldad. Y este punto de la crueldad y del abuso y la crueldad que hay en los abusos creo que tenemos que tener en cuenta. Quería volver a los monos para volver después al intervalo. Se hizo un experimento con monos. Los monos son muy parecidos, pero hay un abismo. No nos confundamos. Monos pusieron en un... Que maldad, pobres monitos. En una especie de cuna de alambre. Otros tenían una cuna de felpa y otros tenían una mona. Los que crecieron en la cuna de alambre nunca establecieron vínculos. Nunca se procrearon. Nunca se juntaron con otros monos. Los de la cuna de felpa un poquito más. Y los únicos que realmente convivieron y compartieron fueron los monos que tuvieron la mona teniéndolos en los brazos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si yo les digo que la situación del abuso emocional, social, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? No somos personas que tenemos poder político. Por lo menos yo no. Y algunos de ustedes, y bueno, tampoco. Pero sí, si tenemos en cuenta que tenemos una enorme capacidad de reparación y de auxilio recíproco en los momentos tan difíciles como este. ¿Qué tal si le creamos a todos los que queremos esa sensación de qué bueno que estás de vuelta? Me importás. Eso es un attachment seguro. A alguien yo le importo. Quería un segundo despedirme con esta imagen porque van a ver ustedes cómo se desarrolla a partir de una capacidad del niño que tiene un buen attachment a hacer apegos ahora y expresarse de esta manera con los animales. ¿Pueden pasarlo? Ahora sí. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Acuérdense siempre de algo que quiero despedirme por este ratito que Donald Winnicott, un gran psicoanalista inglés dijo no hay drama peor para un niño que juega a las escondidas y que no lo encuentre. ¿Y sabe cómo nos pasa de grandes? Eso también. Cuando usted juega con un niño, el niño, fíjense en la plaza, van de la madre a hacer su exploración, se dan vuelta a ver si está, se dan vuelta a dónde está, mientras está, se alejan, de pronto no la ven, y ahí viene, auxilio, auxilio, viene la figura, inmediatamente. Pero cuando uno juega a las escondidas, los niños muy pequeños, después de muy pocos minutos, dicen aquí estoy, aquí estoy, y lo grande protesta porque les arruinó el juego. Pero muy difícil andar por la vida sin que alguien nos encuentre. Y yo espero que este encuentro de esta noche sea de ese tipo, que nos importamos. Bueno, entonces para mí, un gran placer también es estar con José Dain, porque yo amo mucho la música y José Dain es un nombre muy especial en la música, o sea, el conde José Dain en el imperio austribucado. Sí, ya no, un mes antepasado. Bueno, sé que vos no, tendrías 200 años, te conservaba muy bien para 200 años. Bueno, fue un mecenas de músicos como Beethoven en su época. Un mecenas muy notable, así que me alegro estar contigo también. Gracias. Aplausos. 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 Muy bien. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer al doctor José María Cantilo, creo que no está, pero por haberme invitado a exponer, y a Federico Martínez Caperata y a la Comisión de Cultura, que me lo han aceptado, y por supuesto al doctor Eduardo Padilla Quirno, por haber aceptado compartir conmigo este panel. Eduardo habló de un montón de cosas. Esto era hablar sobre la violencia. Hay mucha violencia implícita en las cosas que nos relató. Pero yo voy a enfocar una cosa de una violencia mucho más explícita, que son las actividades... ¿Cómo es esto? Las actividades delictivas. Y además con los intentos de combatirlas eficazmente. Que las voy a criticar un poco. No sé si esto va a traer acá debate o va a haber gente que por ahí se siente un poco incómoda. Pero voy a hacer algunas críticas porque creo que las actividades delictivas en este momento no se están ganando. Hoy hablamos de inflación, hablamos de economía, hablamos de política, hablamos de, bueno, si Cristina va a ser condenada o no ser condenada. Hay un montón de cosas que están en primera plana. Pero la inseguridad sigue estando ahí. Quizás nosotros aquí en Recoleta, Belgrano, San Isidro, a lo mejor no lo vemos tanto, pero en los otros barrios de Buenos Aires y no digo nada del conurbano que no sea el conurbano norte, la cuestión del delito es una cosa muy muy seria. Y aparentemente, no sé si va en aumento en cantidad de delitos. Hay gente que dice que es una sensación o algo así. Pero lo que no es una sensación es este tema de que no estamos seguros de nada. No sabemos si en la calle nos van a atacar, no sabemos si en una salidera, una entradera, no sabemos si en las entraderas nos van a torturar. Hace poco salió una mujer que le arrancaron las uñas y habían amenazado a una de las mellizas de cortar la lengua para que la otra dijera donde estaba la plata escondida. Por supuesto, eso no ocurrió porque hubo una reacción. Pero en fin, la crueldad y todo esto sí va en aumento. Estamos cada vez peor con esto. Bueno, con eso ocurre, ¿cuál es la reacción? De los medios de comunicación, de las personas, la manifestación que hizo Bloomberg, 350.000 personas hace unos años, nada más que en la Ciudad de Buenos Aires, estamos pidiendo que esto se acabe. Y creemos y pedimos en general que haya penas más duras, mano dura. ¿En qué se traduce eso? En encarcelamientos más masivos y más prolongados. Pero estos encarcelamientos masivos y prolongados se están dando solución es lo que yo creo que habría que ir revisando. El tema es que parecería que cuando se encarcelan a las personas, esto es un freno al delito. Porque, bueno, las personas no están en la calle, no delinquen, delinquen adentro, pero no delinquen afuera. Entonces se acaba. Pero hay una contrapartida. Todo el mundo está más o menos de acuerdo en que las cárceles son escuelas de delito. La gente empeora y sale. Por supuesto que hay excepciones, pero sale en general peor de la cárcel de lo que entró. Entonces eso después va realimentando la delincuencia. Entonces no sabemos si estos encarcelamientos en realidad son positivos o son negativos. Bueno, esto es a modo de introducción a lo que yo voy a hablar. Les voy a decir un poco el origen de mi interés por este tema. Yo no soy ni criminólogo, ni soy penalista, ni siquiera soy abogado. Vengo de la psicología. Cuando me recibí de licenciado en psicología quise hacer el doctorado. Y como ustedes saben, para hacer el doctorado, bueno, hay que... después de rendir algunas materias, hay que presentar una tesis. Hay que escribirla, presentarla y después defenderla. Bueno, para meterme en el tema de la tesis, a mí desde muy chiquito me había impresionado siempre el tema de las personas encarceladas. No sé por qué. Pero era un tema que a veces me obsesionaba, a veces me angustiaba. Después más grande quizás la cosa paró. Pero siempre el tema un poco me interesó. Por el otro lado, bueno, como psicólogo, me enrolé en la logoterapia de Víctor Frankl y ahí el tema central es el afianciamiento del sentido de la vida de las personas. Bueno, me interesaban también estos dos temas, entonces dije, bueno, voy a hacer una tesis sobre el sentido de la vida de las personas privadas de libertad. Pero, bueno, necesitaba un poco también de trabajo de campo, algo in situ. Entonces lo contacté a Martino Bercobo, una gran persona, creo que fue hace unos 10 años, que durante más de 35 años, creo, iba todos los lunes y todos los jueves a la cárcel de Devoto. Me presenté y le dije que quería, bueno, me dije que quería hacer una tesis, pero que también quería colaborar un poco. Y estuve como 10 años, yendo los lunes no tanto, pero los jueves iba bastante seguido. Íbamos a todas las partes de la cárcel, pero a mí me interesaba mucho el CUT, que era el centro universitario de Voto, donde había gente bastante bien formada, estudiantes de Derecho, presos, ¿no? Y, bueno, intercabeábamos ideas, me prestaban libros, tenían una biblioteca bastante buena, y me sugerían libros. Pero poco a poco yo fui dándome cuenta de determinadas cosas que me parecían horribles en el tema de la prisión. Cada vez, cada vez, cada vez, me iba como cambiando la cosa, hasta que cambié el título de mi proyecto de tesis, que yo no iba a hacer más sobre el sentido de la vida de las personas privadas de libertad, sino que iba a ser sobre la pena privativa de libertad en sí. Bueno, esto como introducción. Pero, volviendo al tema de las reincidencias, lo primero que pensé es que, si bajáramos las reincidencias, más allá de cualquier número que manejáramos, el delito iba a decrecer. ¿Y por qué las reincidencias no bajaban? Bueno, primero hay una estigmatización bastante grande. Toda persona que sale de la cárcel no consigue trabajo. Entonces, es bastante estimulante para él encontrar una salida por el mundo delictivo. Pero hay otro tema. La gente sale más predispuesta a delinquir que cuando entró. Eso casi todo el mundo está de acuerdo con eso. ¿Y por qué? Bueno, esto se ha discutido desde hace muchas décadas. Siempre, ¿cómo podemos hacer para reformar a las personas y no deformarlas dentro de la cárcel? Pero, ya en 1974, un antropólogo y sociólogo norteamericano que se llama Robert Martinson, hizo un relevamiento y llegó a la conclusión de que con muy poquitas excepciones, las cárceles no brindaban programas suficientemente eficaces, que al contrario, tenían muchas veces resultados negativos, contraproducentes. A tal punto que se acuñó en Estados Unidos, pero después se generalizó un poco en Europa y en otras partes, el lema de nothing works, nada funciona. El pobre Martinson se amargó muchísimo porque dijo, yo no quise decir nothing works, yo quise decir nothing is working, nada está funcionando, pero justamente háganlo funcionar. Sin embargo, el nothing works quedó como indeleble por un tiempo. El pobre Martinson se amargó tanto que se terminó suicidando cinco años después de la publicación de sus escritos. Se tiró de un piso 15 en Manhattan. Este tema del nothing works, después se fue relativizando un poco y llegó, digamos, el momento en que quisieron revitalizarlo. Porque antes el tema era, bueno, el warehousing, tiremos a la gente ahí, tiremos la llave y listo, y no nos ocupemos más. Ahora empezó, pero hasta hoy sigue siendo un tema pendiente, una asignatura pendiente de conseguir que las personas dentro de la cárcel puedan llegar a mejorar. Ese es el fracaso de los tratamientos. Ahora, esto sería, digamos, el diagnóstico. Ahora, ¿qué solución tenemos? Yo esto lo estoy viendo, es un tema que, bueno, es para criminólogos, para penalistas, y qué sé yo, pero los psicólogos y los psiquiatras nos hemos metido muy poco en este tema. Sin embargo, hubo un psiquiatra que esto lo vio. Se llamaba Franz Alexander, era húngaro, trabajó en Estados Unidos, así que podemos decir, un norteamericano de origen húngaro, que se fijó en el tema de Jean Valjean, un personaje de Los Miserables, de Víctor Hugo, y le llamó muchísimo la atención. Ahora vamos a ver por qué. porque él desarrolló un, o le dio nombre a un procedimiento que él dijo, lo llamó experiencia emocional correctiva, que era las implicaciones que puede llegar a tener, las consecuencias que puede llegar a tener, sobre la personalidad de un individuo, algo que se constituya como una especie de ataque a su estabilidad emocional. Esto puede ser positivo o puede ser negativo. En la cárcel, generalmente, esto es muy negativo, o sea, se desativizan las personas. Pero también se puede utilizar en sentido positivo. Y entonces él da este ejemplo de Jean Valjean, donde la experiencia emocional correctiva funcionó y funcionó bien. Ustedes conocen, supongo, el tema, si no han leído el libro, hubo muchos films acerca de Los Miserables, y rápidamente Jean Valjean es un buen hombre, que le da de comer a unos chicos hambrientos, pero robando un pan, como eso es un delito, lo castigan con cinco años de cárcel. En la cárcel, como es bastante usual, él ya se convierte en un delincuente medio pesado, y como tiene varios intentos de fuga, al final termina con 19 años de cárcel y ahí sale en libertad condicional. Le dan un pasaporte amarillo, con el cual él queda identificado como expresidario, entonces no le dan alojamiento, ni le dan de comer ni nada, hasta que aterriza en la casa de Monseñor Miriel. Monseñor Miriel era un curita de aldea, devenido obispo, casi por azar. Dice el libro que una vez encontró con Napoleón, lo miró fijo. Napoleón le dijo, buen hombre, ¿por qué me mira? Y él dijo, ve aquí un buen hombre mirando a un gran hombre, y a Napoleón le gustó tanto que lo nombró obispo. Pero bueno, eso es anecdótico. La cuestión es que Miriel, muy buena persona, le trae la comida en bandeja de plata, le sirve en cubiertos de plata, ante el gran escándalo de la ama de llave, dice, un expresidario, ¿cómo lo tratás así? Lo aloja. Y Jean Valjean, no se le ocurre mejor idea, que robarle la platería y salir de ahí. Bueno, dice, con esta platería yo puedo venderla y rehacer mi vida. Pero la policía lo detiene y lo lleva a la casa del anfitrión para comprobar la muy poco creíble historia de que Miriel le había regalado los cubiertos. Pero Miriel confirma la mentira, encubre el hurto. Y le dice, sí, sí, yo se lo regalé y entonces se olvidó de los candelabros y le da dos candelabros de plata todavía, lo mete en la bolsa de Valjean. Bueno, cuando la policía se va, le dice, Jean Valjean, hermano mío, mira que esto no fue gratis, yo compré tu alma. Compré tu alma. Ahora ya no podés dedicarte al mal, ya no estás en las tinieblas, estás en la luz, estás consagrado a Dios. Bueno, Jean Valjean parte de ahí. Pero todavía hay un episodio que está en el libro y está en un solo film, está en el film de Robert Hussein, en los demás filmes no están. Pero Franz Alexander dice, eso fue lo que más me gustó de la historia, que la experiencia emocional correctiva no actuó en un solo instante, necesitó como un proceso, pero un proceso muy, muy, como muy fuerte. Jean Valjean sale de ahí totalmente aturrido, se sienta en el suelo, se apoya en un árbol y ahí viene Gervasito, un chico que va rebroteando una moneda, una moneda importante, de 40 escudos. La moneda se le cae y cae al lado del pie de Jean Valjean. Jean Valjean la pisa. El chiquito se desespera. La moneda, la moneda, la moneda. Jean Valjean mira para otro lado. El chico se va. Y ahí empieza como una cosa tremenda dentro del espíritu este de Valjean. Como yo, después de que miré, él me trató de así, yo, pero no, la orden, que era como post-hipnótica, ahí comenzó, comenzó a, a hacer efecto. Eso le impresionó tanto a Franz Alexander. Jean Valjean ahí, bueno, se desespera, no lo encuentra al chico, no le puede devolver la moneda, hay una monja que le da la plata que tiene, qué sé yo, para los pobres. Pero de ahí decide que él va a ser una persona completamente diferente. Que se va a convertir en un santo, no en una buena persona, en un verdadero santo. O sea, hace un giro de 180 grados, y después vamos a hablar de estos giros de 180 grados. O sea, que no son los giros de 90 que generalmente van para atrás. Se convierte totalmente en una persona abnegada, heroica, y bueno, y ahí continúa el cuento, ¿no? Pero Alexander se posicionó mucho con esto. Bueno, ustedes me dirán esto, qué tiene que ver. Este es una ficción, algo que escribió un novelista romántico como Víctor Hugo, pero no sé. Bueno, voy a relatar también un caso real. Esto lo cuenta otro psiquiatra, Milton Erikson. En un seminario, él cuenta la historia de Joe, que era un muchacho joven que vivía en el pueblo donde vivía él, que era como la piel de Judas. Era ladrón, era no sé. Se fue del pueblo y hubo noticias de que lo arrestaron, y estuvo durante muchos años en la cárcel. Y en la cárcel encima en celdas de aislamiento porque tenía un carácter muy irascible. La cuestión es que después sale de la cárcel, vuelve al pueblo y comienza, recomienza, digamos, a robar. Hay un lago ahí en el pueblo donde hay un barco que este de noche se lo roba, lo esconde. En fin, y hay un montón de delitos que todo el mundo sabe que es Joe, pero le tienen miedo y no se atreven, digamos, a denunciarlo. Joe es muy pendenciero, se comporta muy agresivamente con todo el mundo, y a las chicas jovencitas les dice todo tipo de groserías. Pero un día se encuentra con Edai. ¿Quién es Edai? ¿Quién era Edai? Edai era una chica joven, muy bonita, decían, dice, Erickson era muy fuerte, trabajadora, aparte había hecho el secundario, pero para los estándares del pueblo era una persona ilustrada, y además era la hija del hombre más rico del pueblo. Entonces, bueno, Joe, cuando la ve, queda un poco impactado, y en lugar de decirle una grosería, le dice, irónicamente, puedo llevarte al baile el sábado, porque todos los sábados había baile en el pueblo. Bueno, ¿qué haría Edai? O sea, la lógica era que lo mirara despectivamente, o huyera, o se quedara muda. Pero ahí lo mira, a los ojos, y le dice, puedes si eres un caballero. ¡Pam! Un caballero, Joe, Joe, un caballero. Y ahí empieza la experiencia emocional, empieza a actuar. El sábado se presenta en lo de Edai, la lleva al baile, se porta más o menos bien. Cuando se despiden, le dice, puedo volver a invitarte, Edai le dice, puedes si eres un caballero. Bueno, se imaginan que al día siguiente, Joe devuelve el barco, devuelve todo lo que robó, le pide plata al padre de Edai, se hace un hombre muy honesto, muy trabajador, hay un vecino que se rompe una pierna, entonces Joe lo ayuda también gratis en sus tareas. Finalmente se casa con Edai, y termina siendo uno de los hombres más queridos del pueblo. Él con su mujer, por supuesto, con la plata de ella, que es una buena herencia, pero la página verde está en otra cosa, hace muchísimas obras benéficas, incluso a gente que sale de la cárcel los ayuda. Y el mismo Erickson, que tenía muchas dudas, si irse del pueblo, o quedarse a trabajar en una granja, o irse a estudiar medicina, Joe lo anima a que se vaya, y creo que hasta le paga el viaje. Bueno, como dijo Milton Erickson, toda la terapia que necesitó Joe fue oír las palabras puedes si es que eres un caballero. Bueno, esto a mí me hizo pensar y escribir un poco en el tema de mi tesis. Acá pasamos Jean Valjean, Joe, experiencia emocional correctiva. Sí, en lo que es la perfectibilidad humana. Hay gente, están los psicópatas, están los incorregibles, hay determinadas personas que quizás no van a cambiar nunca, pero no lo sabemos. Concepción Arenal decía no existe el incorregible, existe el incorregido. Lo cual es una tautología, porque sabemos que alguien no ha sido corregido, pero no sabemos si se va a corregir o no, salvo que se muera, entonces dijimos, bueno, este murió y nunca se corrigió, ese fue incorregible, pero no lo podemos decir para adelante. Pero sin embargo, no era la tautología que Concepción Arenal era una visitadora de presos, del siglo XIX, española. Lo que ella quería decir era busquemos, busquemos cómo corregirlos, porque a lo mejor somos nosotros los que no encontramos los métodos para eso. Entonces, este era un poco el tema de la perfectividad humana. En Devoto, en la cárcel de Devoto, hay un letrero que es de Goethe, de Johann Wolfgang Goethe, el autor del Fausto, dramaturgo, poeta, pero también filósofo, que dice lo siguiente, si tomas a las personas por lo que son, las harás peores de lo que son. Si las tomas por lo que pueden o deben llegar a ser, las ayudarás a donde deben ser llegadas. Bueno, digo que es irónico que esto esté en una cárcel, porque en la cárcel ¿cómo se trata el delincuente? Como delincuente. Y entonces, ¿por qué nos extrañamos que cuando sale, sale como delincuente empedernido, que salga peor de lo que entró? Por el otro lado, ¿cómo habría que ayudar a ese delincuente para llegar a donde debería llegar? Bueno, quizás, como lo trata de ahí a Joe, como posible caballero. Bueno. Esto me hizo pensar en que hay muchas cosas que habría que cambiar. Por empezar, los tratamientos. Los tratamientos penitenciarios tienen que cambiar y yo creo que tienen que cambiar drásticamente, no solo el cambio cosmético, porque si no, vamos a seguir con el Nothing Works. Esto tiene que cambiar. Pero como todo está conectado, yo creo que hay muchas cosas que también tienen que cambiar. Yo, para establecer algún panorama que pudiera ser un poco diferente, encontré tres neologismos. Y estos neologismos los voy a desarrollar ahora. El primer neologismo viene de lo siguiente. Cuando se comete un delito, siempre pensamos que o bien se castiga o bien hay impunidad. Cuando yo estaba haciendo mi tesis y busqué qué decían los criminólogos y los penalistas sobre estos temas, encontré un solo, un solo autor. Un autor, también jesuita, pero criminólogo, vasco, español, que murió cuando yo estaba terminando mi tesis y no hubiera tratado de contactarlo. Antonio Beristain. Que Beristain dice deben abolirse los castigos y actualizarse las sanciones penales. Como, castigo y sanción, qué diferencia. No, no, sí, hay una diferencia. El castigo es una pena, siempre es una pena, pero no toda pena es castigo. El castigo es aquella pena, en su terminología, que solamente tiene como finalidad procurar la aflicción, el dolor, el sufrimiento o inclusive el daño de la persona que lo recibe. En cambio, una sanción puede ser repersonalizadora y reparativa, que tiene un elemento aflictivo, por eso es una pena, pero puede llegar a mejorar y no empeorar a la persona. Entonces, él dice, tenemos que tender a eso. Como yo estaba bastante de acuerdo, dije, bueno, en mi concepción, digamos, de cómo cambiar un poco todas estas situaciones, voy a utilizar este neologismo que es impunitividad. Impunitividad es una palabra que no existe, existe impunidad, que es ausencia de pena, pero impunitividad yo la pongo como ausencia de castigo. Entonces, yo digo, si tenemos una pena con impunitividad pero no impunidad, estaríamos, aunque parezca contradictorio, en una respuesta penal no punitiva. Segundo neologismo, las personas para repersonalizarse, si cometieron un delito y ese delito conlleva un daño, lo que tienen que hacer es repararlo. O sea, por lo menos tenemos que darle la oportunidad de que ese delito se repare. Por el otro lado, las víctimas generalmente quedan con las manos vacías porque lo que pueden conseguir es que se castigue al delincuente, pero eso muchas veces cuando lo consiguen es como una victoria pírrica porque tuvieron que conseguirlo pagando abogados, perdiendo tiempo y qué sé yo y si no lo consiguen es una tremenda amargura para ellos que se suma a dulce de gracia. Pero, ¿cuál sería lo ideal? Bueno, lo ideal sería que el delincuente pudiera ubicar a su víctima y ofrecerle algo en reparación. Por supuesto, algo muy profundo que a él le cueste muchísimo y que a la víctima le resulte agradable. Esto evidentemente sería un caso muy ideal, no es muy factible que esto ocurra, pero existiría la idea de la oblación que era el sacrificio que los antiguos judíos hacían para darle algo a Dios y que a Dios le resultara agradable. Entonces, la disposición sería una oblatividad de un victimario que quisiera reparar el daño a la víctima. Por eso, aunque oblatividad podría ser una palabra que exista pero en un contexto completamente diferente, traído aquí también sería un neologismo. Si pudiéramos encontrar penas de este tipo, aparte de ser respuestas penales no punitivas, sería una respuesta penal reparativa. Y un tercer neologismo vendría de lo que yo llamo la vallanización. Por supuesto, en honor a Víctor Hugo y a su héroe Jean Valjean, que sería etiquetar al revés, así como se le etiquetó a John en lugar de delincuentes, se le dijo puede ser un caballero, etiquetar totalmente al revés para lograr como un cambio copernicano de actitud. Ahora, ¿dónde podríamos encontrar esto? Yo creo que esto sería muy factible si hubiera grupos de autoayuda tipo los de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué han fallado los sistemas de recuperar a los delincuentes? Porque siempre hubo uno que con la mano levantada al delincuente le decía que se tenía que portar bien. Alcohólicos Anónimos dicen bueno, eso no sirve, tienen que ser los mismos pares, tiene que haber como una mano tendida hacia un ser humano. y en estos grupos el sistema sería como en Alcohólicos Anónimos que los veteranos ayudan a los novatos a integrarse y a mejorar. O sea, el recuperable se convierte en recuperado y el recuperado en recuperador. Y por supuesto, el recuperador cuando está recuperando en realidad se está recuperando a sí mismo. Esa es la gran fuerza que describieron Billy Bob cuando fundaron Alcohólicos Anónimos. Bueno, esto me parece que es muy importante, muy interesante y sería un cambio totalmente notable porque el tema de la discriminación, la estigmatización ahí no existiría para nada porque no habría delincuentes porque todos serían delincuentes entonces la palabra o ex delincuente la palabra delincuente no tendría ningún sentido. Diríamos entonces si pudiéramos utilizar esto una pena no punitiva, reparativa y repersonalizadora. Era lo que quería Antonio Beristay. Bueno, si yo junto estos tres neologismos impunitiva, oblatividad y vallarización puedo determinar algo que yo llamo actividad restaurativa. Esta actividad restaurativa tendría la impunitividad que para darle un sentido a la pena, la oblatividad para darle un sentido a la reparación y la vallarización para darle un sentido a la repersonalización. ¿Podría sustituir esto el encierro como pena? Eso es lo que yo pregunto. Yo creo que acá empieza el meollo digamos de lo que puede llegar a ser escandaloso. Cada vez que yo primero esto yo lo he hecho siempre con mucha timidez después con un poco más de convicción empecé a hacer esta pregunta ¿Podría el encierro podríamos ir hacia una sociedad sin cárceles sin prisiones? Entonces me dicen no, pero eso no puede ser ¿Qué vas a hacer con las personas que han delinquido? Y la pregunta era bastante pertinente porque hay ríos de tinta acerca de las críticas a la cárcel pero no hay ni nadie que haya propuesto alguna alternativa más o menos uniforme y seria. Sí, se dan pequeñas alternativas a delitos muy menores pero no se avanza para nada. Hay cepos así se pueden dar alternativas para delitos que no tengan más de tres años de pena posible a veces en el caso de la delincuencia juvenil pero hay como una especie de hito de que sin cárceles no hay justicia sin cárceles no hay orden sin cárceles no, no y esto a mí no sé realmente me parece que es una cosa que se podría hasta cierto punto revisar podríamos ir hacia un modelo alternativo de ejecución penal bueno mucha gente dijo que yo estaba totalmente loco si quería avanzar en este sentido pero yo les pido que me sigan un poco el razonamiento primero yo me pregunté siguiendo lo de Beristain si la cárcel es un castigo o es una pena repersonalizadora bueno revisé un poco lo que era la la historia de las prisiones y me di cuenta de que si bien se intentó que la cárcel fuera algo repersonalizador durante todos todos los años que la cárcel existió fue más bien despersonalizadora fracasó totalmente como un intento de resocialización generalmente tuvo resultados negativos y últimamente ya no se justifica más como resocializadora sino que su objetivo es la retaliación la disuasión y lo que siempre se ha dicho bueno el tema es la inocuización o sea tener a la gente encerrada para que no deline bueno evidentemente si estuvieramos en la guerra y estuvieramos en un campo de prisioneros yo con el prisionero ¿qué hago? lo mato o lo dejo ahí hasta que termine la guerra porque si no sale de ahí y me ataca pero hoy esto desde hace más o menos 50 años ha cambiado aunque no se comprenda todavía cuál es el cambio posible hoy existen métodos electrónicos para controlar las personas ustedes miran sí pero fíjense acá el crimen de campana un tipo tenía el brazalete puesto y mató a una familia a dos chiquitos qué sé yo bueno por supuesto que si esto no se maneja bien puede ser un desastre pero en otros países existe y funciona bien si bien se aplica generalmente a gente que ha cometido delitos pero yo creo que hay una posibilidad es más yo creo firmemente en eso porque si yo no creyera en la posibilidad de que se puedan controlar la gente fuera de la cárcel con la misma efectividad que se controlan dentro de la cárcel esto yo no lo hubiera traído para nada acá o sea yo creo que que no o sea las cárceles tienen que seguir existiendo etcétera 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 no 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 podemos hacer nada pero sin embargo yo creo en eso si nosotros pudiésemos en lugar de condenar a la gente a la cárcel condenarla a que hicieran trabajos reparativos no digo directamente identificar a la víctima con el victimario directo sino que el victimario trabaje para un fondo de reparaciones y ese fondo de reparaciones le dé algo a la víctima por supuesto me dirán bueno pero si el daño es irreversible me mataron a mi hijo ¿qué hago yo con la plata? bueno es un símbolo usted esa plata la puede donar pero es un símbolo es mucho mejor que este hombre en lugar de estar pudriéndose en la cárcel esté trabajando para usted no sé cuántas víctimas esto lo podrían aceptar hay algunos estudios hechos pero generalmente sobre temas de delitos menores sobre delitos mayores habría que seguir investigando si esto fuera aceptable o no pero sería una manera digamos de poder poder cambiarlo si a esto le agregamos el tema de una obligación asistir a estos grupos de autoayuda yo creo que haría un incentivo muy grande para que la gente cambiara totalmente 180 grados y podríamos tener esos ejemplos que habíamos visto antes no sé a quién se lo podríamos aplicar hay gente que dice bueno pero el psicópata bueno empecemos por lo menos a sacar el cepo y empezar a ampliar la gama de personas a las cuales este cambio este cambio se podría aplicar y paralelamente empecemos a ver cómo se puede controlar la gente fuera de la cárcel creo que no se controla o sea cometió un delito bueno reincidente y qué sé yo pero por qué no lo controlaron ah no lo podemos controlar porque una vez que cumplimos su pena no se puede controlar más bueno yo creo que también habría que ir revisando ese tipo de cosas yo creo que esta batalla que estamos perdiendo contra las actividades delictivas necesitan cambios y cambios muy profundos creo que una actividad restaurativa en lugar de en lugar de la pena periodativa de libertad podría ser muy interesante y tendríamos que ir avanzando hacia eso bueno como conclusión yo sé que esto que yo traigo hace mucho ruido y que bueno realmente es una idea muy difícil de vender porque estamos bajo ese mito de que sin cárceles no hay justicia y para mucha gente también sin cárceles no hay orden o no hay tranquilidad eso ya es mucho más digamos difícil de comprobar pero yo esto lo he traído acá no porque quiera convencerlos creo que si uno no puede convencer lo que tiene que hacer es hacer pensar creo que esto me gustaría incluso que alguien acá me dijera bueno yo tengo otra propuesta que complemente la mía o que la corrija o incluso traigo un modelo mejor pero todo modelo que yo creo y los animo digamos a pensarlo tendría que ser completamente diferente de lo que se está haciendo hoy hoy se está empeorando la gente se está retroalimentando la delincuencia y creo que esto no va bueno creo que con esto yo he cumplido con hablar sobre una parte de la violencia y va a estar abierta a preguntas pero quiero dialogar un poco con mi colega 10 minutos entre nosotros no 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 más más yo dije que íbamos a terminar 8 y media vamos viendo así que a las 8 y media cortamos para el champagne ahora vamos a dialogar y después dialogamos con ustedes creo José que estoy completamente de acuerdo porque hay que mejorar todo y más las cárceles que son verdaderos infiernos pero hay que hay que poder distinguir a mi juicio me acuerdo siempre que se coronan los reyes de Inglaterra en el trono de San Eduardo se le da dos cestos el de la justicia y el de la misericordia y esos dos los tienen que cruzar justicia sin misericordia puede ser cuelda pero misericordia sin justicia puede ser debilidad entonces acá está el punto con qué delincuente me encuentro tú dices el ejemplo de Balsam Balsam fue detenido porque robó para darle a comer a niños que no tenían pan o sea que comenzó partió de una algo que quería hacer bien también cuando le roba al otro era porque él quería salir al mundo a destruir la riqueza y fíjense qué distinto es esto yo he visto gente yo tuve la suerte de hacer un seminario con Michael Stone que es un psiquiatra americano que era el director del hospital donde iba a la cárcel en New York todas las personas con desordres mentales que no los podía mandar a la cárcel común y yo me acuerdo que me dijo algo que no se me borró me dijo mire cuando usted está con un psicópata quiero que sepa y esto en la vida inclusive la persona psicopática la única relación posible es no tenerla y me contó lo siguiente yo quiero decir esto porque por supuesto todos queremos que las cárceles sean mejor nosotros queremos que todo sea mejor y más las cárceles que son infiernos pero me contó lo siguiente hacían tratamiento los pacientes algunos un paciente que hizo dos años de tratamiento psicoanalítico un excelente psicoanalista salió de ahí porque dijeron este hombre está curado pues salía a la sociedad el que es lo que hizo fue a visitar a su ex novia que la había dejado porque tanto tiempo pues fue a comer a la casa de la novia y la madre de la novia las degolló a las dos en cuanto salió de la cárcel entonces hay de todo es muy difícil con quien la persona tenemos que ver es posible sabemos como por ahora no sabemos como con algunas personas no se olviden de que Frankenstein que no era Frankenstein Frankenstein era el doctor el que creó el muro y después le quedó el nombre de Frankenstein Frankenstein lo único que quería porque se había enamorado de una chica era que esa chica lo quisiera y él aparecía y tal el susto que la gente salía corriendo y su desesperación de que nadie le respondía no lo miraba no encontraba una mirada de amor en nadie fue el que lo convirtió en un monstruo y terminó en un iceberg en el ártico solo helado helado muriendo de frío en el ártico por eso vuelvo a lo que yo quisiera con el atazo entre todo esto la necesidad de los humanos pero las limitaciones que tenemos que por supuesto que tenemos que pensar yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha expuesto José en el sentido de mejorar de concluiramente el sistema que es atroz muchas veces pero también con quién con quién estoy porque también es cierto que si yo dejo el que cometió el crimen salir porque y la tomillera la gente tiene una sensación de que no ha habido castigo y una de las obras principales ya que tú trajiste muy bien traído toda la obra de yo traigo un monstruo de la literatura Fyodor Dostoyevsky y unas obras principales que se han escrito en la historia de la literatura Crimen y Cástigo y se llama así y cómo se redime el estudiante Raskolnikov y Sonia el amor de él Sonia el amor de él que está presa por prostitución porque se prostituía para que los chiquitos de la familia comieran se redimieron cuando él consigue que lo metan en la cárcel a él Raskolnikov no había manera de probar su crimen y va al policía y no hay manera de demostrar él le pide a los jueces soy culpable pónganme en la prisión pasando la pena en la prisión es que él sintió que su alma se lo vivía porque no podía con la culpa se estaba volviendo loco con la culpa no podía dormir de noche estaba trastornado tenía ideas de suicidio tenía sentimiento inmenso de la culpa las personas psicopáticas no pueden vivir la culpa como tal así que es muy importante esto qué difícil lo que estamos hablando ¿no? cómo poder porque uno siente como que está siendo una especie de omnipotencia este sí este no pero hay realidades que son de esa forma y son por ahora las cosas son de esta forma con tu método vamos a mejorar el chiste del hombre que pedía bife de lomo porque no hablaba castellano y un día le pregunta al amigo qué puedo pedir me gustan las pastas bueno pedir ravioles a ravioles ravioles fue al restaurante y dijo ravioles y el mozo le dijo pero lo quiere con salsa de tomate o con manteca ravioles pero con salsa ravioles bife de lomo no sé que estamos así que sigamos con el bife de lomo después de champán vamos a comer el bife de lomo ahora viene la parte de preguntas la parte de preguntas si hay preguntas si hay o comentarios o lo que sea simplemente un caso que conocí y que le da la total razón a Eduardo era un juez me lo contó un juez de Bahía Blanca era un crimen donde había muerto un lingera una pareja de lingeras y uno había muerto bueno no se encuentra quien es el culpable y el otro queda en libertad y al cabo de casi 10 años aparece el otro lingera resulta que eran amantes como suele pasar a veces gente que está aislada sola los lingers a veces son parejas bueno y entonces que le pasaba a este hombre que los cables del telégrafo le decían sos un asesino sos un homicida sos un asesino y él quería andar por la vida donde no hubiera cable de telégrafo pero siendo un lingera le era prácticamente imposible o sea que esa condena que él escuchaba esas voces lo estaban enloqueciendo llegó al despacho del juez y el juez se fijó y faltaba un año para que prescribiera o sea que lo podía condenar y entonces doctor no sabe cuánto le agradezco no podía vivir más con esto que interesante ahora yo tengo que decirte perdón que es una persona que tiene un trastorno psicótico tiene una alucinación auditiva además yo hablo de personas que este psicólogo que Mark era tan la capacidad de percibir que aprendió de su psicoanalista cómo comportarse cómo parecer normal las preguntas y respuestas que cuando le hace el examen es sanísimo y mató a dos personas ahí mismo yo quiero decir cada ser humano contiene la posibilidad de la atrocidad también así como hay santos puede haber demonios no sé es tan difícil pero está por supuesto pero el tema el tema de que alguien necesite castigo ese es el punto no no necesita castigo necesita redimirse y redimirse no tiene que ser aparte del castigo puede ser a través de una pena repersonalizadora ese es el mensaje de Beristain que me parece extraordinario tenés que hablar con Fyodor Dostoyevsky porque él pensó y establece uno de los paradigmas porque es muy importante esto es de toda la historia de la humanidad un paradigma ese es el libro de la necesidad del castigo pero esto es muy interesante oír a alguien que es un poco diferente de uno si no se está muy aburrido pero por qué castigo por qué una pena sin sentido y no una pena con sentido yo le pongo un ejemplo y después ya me callo porque hay muchas preguntas cuando fue para los que somos cristianos de la religión cristiana la crucifixión había un ladrón bueno y un ladrón que no era bueno porque lo insultaba Jesús el otro Jesús le dice tú estarás conmigo hoy mismo en el paraíso el otro no es decir es muy difícil para nosotros leer la conciencia del otro ciertamente no somos Jesús la conciencia del otro pero yo creo que el punto este es que hay gente nitidísima porque yo creo que si están afuera son muy peligrosos bueno primero que yo dije que si están afuera tienen que estar controlados si no pueden estar controlados sigamos sigamos con el son dos cosas son dos cosas completamente diferentes me gustó muchísimo la historia de Valjean que todavía la recuerdo las lagrimas que me sacó cuando lo leí ahora hay un Valjean y después tenemos un Robledo Puch es decir los narcisistas psicopáticos son irredimibles entonces siendo así no sería procedente previo a un juicio hacer uno anterior y dividir un poco la hacienda es decir por un lado un tratamiento para uno y otro para los segundos y mi pregunta es ¿qué porcentaje grosso modo hay de los unos y de los otros? porque digamos si son mitad y mitad no sé ahora si son el 10% y el 90% ahí cabría una reforma o no eventualmente del tratamiento carcelario el problema es que no sabemos de entrada ¿por qué Robledo Puch? usted dice que es irrecuperable ¿y cómo sabemos que es irrecuperable? ¿alguien trató de recuperarlo alguna vez? lo tienen preso así lo afirman y el tipo hace 40 y tantos años que está dentro y bueno pero nadie intentó reformarlo si la cárcel deforma no reforma yo no digo que no haya casos eso de Michael Stone y que se yo y de la psicopatía yo no lo puedo discutir porque primero que no soy psiquiatra yo soy psicólogo entonces no sé hasta qué punto digamos esta gente irrecuperable existe pero yo creo que primero hay que hacer algún esfuerzo para recuperarlos cuando Saulo de Tarso que era un tremendo perseguidor de los cristianos se convierte en San Pablo hace ese giro de 180 grados los cristianos cuando no han dicho por este que los perseguía que se yo que se cree no sin embargo lo dejaron como jefe de la cristiandad quedó mucho tiempo ciego después de que a ese caballo así que su castigo lo tuvo ojo ojo quedó ciego es que seguimos seguimos hablando de castigo pero ese castigo ese castigo en lugar de castigo puede ser una pena repersonalizadora puede ser otra cosa bueno me disculpa le quería decir ante todo agradecerle muchísimo el desarrollo de cada uno de ustedes que nos llena de preguntas hasta incluso nos desasosiega en cierta forma pero creo que es un sentimiento que vale la pena porque moviliza a partir de de lo que escuché por supuesto tomaron temas diferentes pero quería ir al doctor porque me parece que su postura es esperanzada usted confía y tiene esperanza en la reparación y en la reivindicación del sujeto yo creo que sí tenemos que partir de esa actitud piadosa pero creo también que tenemos la obligación de definir las diferencias porque también están aquellas personas que no tienen voluntad de cambiar de mejorar de reparar y de incorporarse al grupo social el que lo aceptan ¿cierto? y yo creo que usted utiliza una palabra que es controlar y yo diciendo discúlpeme porque generalmente no es el control el que conduce a buen camino tal vez el acompañamiento sea más viable pero le pregunto a usted doctor ¿es posible acompañar a todos aquellos que delinquen? sería una tarea ardua muy difícil no imposible sería bueno intentarlo también pero perdón yo estoy mucho más de acuerdo con el acompañamiento del control no sé cuándo dije la palabra control el tema del control es como para que en lugar de estar detrás de muros y rejas esté la mirada puesta afuera de la cárcel pero no es que a mí me encante el control al contrario prefiero mucho más el acompañamiento yo tuve oportunidad dada la edad que tengo de poder ir a la cárcel que de la calle de las Heras que en su momento desapareció y ver el trabajo de los presos creo que la calidad de los presos porque también hay calidad de presos porque hay calidad de personas hay calidad de delitos no sé si podía ser por la calidad de presos pero la tarea que realizaban ellos era altamente valiosa pero ejemplar no solamente ejemplarizadora para ellos sino para los que veníamos de afuera a ver lo que hacían tenían una panadería y fabricaban pan y el pan sirvía para el consumo interno pero además vendían ese pan con lo cual la gente salía de ahí ya con un oficio salía con algo para hacer y entonces podía con tranquilidad y hasta con seguridad ir a ofrecerse en una panadería o tal vez intentar hacer la panadería propia eso me pareció una experiencia muy importante pero por otro lado no es lo que está pasando ahora en la institución carcelaria por lo menos en la actual y en la que tenemos nosotros donde los que están adentro de cuidadores tienen especial interés de seguir siendo cuidadores y seguir transmitiendo eso que transmiten que son todos disvalores así que hay mucho para hacer que no parte solamente del que delinque sino del que cree que está cuidando al que delinció y que creo que eso es más importante yo creo que lo que usted dice de la gente que trabaja bien en la cárcel y todo eso el tema es por qué tiene que estar en la cárcel por qué no pueden estar en libertad vigilada y estar integrándose de a poco en la sociedad usted vio que acá hay un grupo de gente que a través del rugby está intentando eso pero siguen siendo presos y con muy buenos yo hablé con Cocoderillo le dije por qué no pensás también en las alternativas de la cárcel y me dijo es una buena idea pero quedó ahí no se puede modificar la justicia ni el código no entiendo nada yo no soy abogada yo soy colega suyo pero yo creo que el intento ¿no es cierto? a través del deporte que transmite tantos valores es un buen intento lo que pasa es que hace hace límite porque esta gente que se empeñó en ayudar a los presos de esa manera que me parece valiosísimo después se encuentra que afuera no hay algo que lo acompañe esa gente sale desvalida por eso yo también pensaba cuando yo hice la trilogía de impunitividad oblatividad y valianización hablé del tema de ir a grupos de autoayuda en esos grupos de autoayuda yo estoy seguro de que va a cundir una especie de idealismo hasta pienso que esos grupos de autoayuda pueden terminar convirtiéndose en ONG para mejorar el mundo yo creo que aprovechar ese impulso de la gente que realmente quiere reparar y quiere que quiere realmente reformarse yo creo que puede ser muy valioso puedo decir simplemente esto que usted dijo yo encuentro una coincidencia con José Lein como usted dijo es más esperanzadora la posición de él yo dije es la mirada humana que mayor esperanza tenemos todos de que podemos hacer algo aquí mismo eso es lo que yo quise decir después vienen con qué técnicas de qué maneras qué es posible qué es imposible qué es utópico y es utópico hasta que logra el sistema para hacerlo real no sé pero sin duda que lo primero y esto nos da un enorme poder a todos los que estamos aquí porque tenemos la capacidad de la mirada es esto lo que nos importa yo cuando hablaba de la TAS todo eso es qué poderosos somos con nada más que la mirada de amor eso es lo que nos une nos redime eso es lo que yo quise transmitir escúpeme que insista porque claro me llené de preguntas pero tiene que ir a que pregunte a los demás la mirada la mirada la mirada aquella de la madre con su niño donde la mirada lo constituye pero la mirada ya de grande de una persona adulta también funciona no he parado de decirlo disculpenme si lo permití mal hasta me emocionaba diciéndolo usted lo dijo pero yo se lo estoy poniendo como duda ya sé yo lo escuché como algo que me hace titubear me parece que no es lo mismo no es cierto esa mirada maternal que si no es lo mismo pero en esencia es lo mismo es la mirada sobre el otro porque llama al prójimo porque te vas a ti mismo dice si no te da más bien tampoco puedes amar al otro es todo un proceso donde uno tiene la capacidad de tener la mirada pero gracias alguien preguntara yo le dije ocho y media que terminaba listo aplausos aplausos y y y y y Gracias.